Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, en el último vídeo jugamos Big Red de artefactos, hoy vamos a jugar Big Red, esta no la conocía, la he visto por ahí jugar a varias personas y con muy buenos resultados, es un mazo que realmente funciona muy bien, lo he estado jugando y es mucho mejor que la de artefactos, no sé por qué pero funciona mucho mejor realmente, ¿vale? ¿Qué llevamos? Llevamos pues lo típico de las Big Red, hechizos caros por un lado y hechizos de, digamos iba a decir daño directo por otro, fundamentalmente podríamos decir que es eso, vamos a hablar de los hechizos primero de daño directo para que veamos el surtido que tenemos para protegernos y luego hablamos de los hechizos poderosos, cortar la respiración, es muy eficiente por un mana rojo, mata escrituras pequeñas, ilumina la noche, puede hacer poco, puede hacer mucho daño y se puede jugar incluso desde el cementerio, tenemos planes volcas a los que quitar contadores, así que funciona muy bien, estas dos son conjuro, ¿vale? Pero son muy eficientes, luego tenemos rencor volcánico, un removal excepcional, instantáneo, tres daños a criatura, planeswalker o batalla pero además te permite sobre todo manipulación de biblioteca lo cual es fundamental, tenemos de removal masivo fin de la hermandad para criaturas pequeñas o para artefactos de coste bajo, despliegue de granahiri que nos da ventaja de cartas y tenemos también la grada de los dragones ancianos, dos daños a cada criatura y cada oponente, está genial pero lo importante viene después, la posibilidad de descartarte la mano y robar una mano nueva entera es muy buena porque llenas el cementerio que luego veremos que eso es importante y luego al final te pone un 4-4 volador, la verdad es que por 4 de mana es buenísima, no es tan buena como la fábula del rompespejos pero es una saga también bastante interesante y quemar la casa, 5 daños a toda criatura y planeswalker que hay en juego o 3 tokens 1-1 que al morir hacen daño, a cualquier objetivo está genial, esta carta es muy buena, la necesitamos. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Ventaja de cartas con hacerse de oro y mana extra para poder jugar esos hechizos caros que os comentaba antes, planeswalkers, la chandra barata que da mana, ¿vale? muy importante eso, el koth de coste 4, solamente hay un koth verdad en estándar así que no hace falta que diga que es de coste 4 que nos da ventaja de cartas y mana por esas montañas que nos da, además de ser un posible removal y los hechizos importantes con los que ganas que son, chandra, la mejor planeswalker roja posprácticamente de la historia, el asolador veleidoso que es muy importante, es la carta clave del mazo, ¿vale? es un 4-4 vuela que te permite jugar gratis de tu cementerio una carta que no sea ni tierra ni criatura, ¿vale? Vas a jugar un planeswalker probablemente o un portal hacia pirexia, sería un poco el plan. Así que si puedes descartarte con hacerse de oro un portal hacia pirexia, luego lo vas a poder rejugar con el asolador veleidoso. Y como digo, cuesta 3 menos si tienes 9 cartas en el cementerio. Entonces es importante, por eso la guerra de los dragones ancianos para llenar tu cementerio de cartas lo puedes tener. Pero ya digo, cuarto turno, quinto turno, haces el descartarte la mano y a lo mejor ya tienes 9 cartas en el cementerio y puedes jugar esto por 3 mana rojos. El mazo lleva 24 montañas, ¿por qué? porque el mana rojo es crucial, llevas costes incluso hasta triple rojo y sobre todo el koth cuya habilidad, el menos 7, depende de las montañas. Es por eso que el mazo se levanta de montañas y no se preocupa por ningún otro tipo de pier, ¿no? Y el portal hacia pirexia, que bueno, ya lo he visto en muchas ocasiones, es una carta brutal, eso sí, cuesta 9. ¿Y para qué es? porque comba con el asolador veleidoso, que cuando entra en juego, exilias... Ah, bueno, por cierto, una cosa que no he dicho, es obligatorio exiliar 3 cartas de tu cementerio, 3. Si no puedes exiliar 3 o no exilias 3, no se dispara, o sea, no se resuelve, su habilidad falla, digamos, ¿vale? Tiene que haber al menos 3 cartas en tu cementerio para que puedas dar objetivo a 3 cartas. O sea, no es... no es... no todo el monte es orégano, como se suele decir. Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y vamos a pararlo un poquito en estándar. Como digo, lo estoy jugando bastante, estos días estoy jugando bastante. Y de las 3 versiones así de control con rojo, la Rack 2 es la que menos me ha gustado. La Mono Red de control de artefactos está bastante bien. Pero esta, la Mono Red de control, la Big Red sin artefactos, o bueno, si llevas los portales hace prisa, pero no está orientada a artefactos, es la mejor de las 3, ¿eh? Bueno, vamos con la primera partida en la cual salimos y tenemos un buen surtido de anticriaturas. O sea, que si el rival sale rápido vamos a poder frenarlo. Y si no sale rápido, pues nos tendremos que quedar mirando durante un buen rato hasta que el oponente haga algo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si sale con algo agresivo. Llanura suele ser símbolo de agresividad. Efectivamente, Skrull de primer turno. Fijaos, tenemos Guerra de los Dragones Ancianos, quemar la casa... Voy a asumir un poquito de daño del Skrull, porque en un futuro próximo podremos matar todo lo que él tenga en mesa, ¿no? Haciendo un mucho por uno, básicamente, ¿no? Entonces voy a comerme daño ahora. No ataca con Skrull porque lo quiere mantener vivo. Y a ver que sí, que podríamos matar a alguno de estos bichos, pero yo creo que no hace falta. Si juega una Talia, así nos va a fastidiar. Por cierto, el mazo puede ser de soldados, puede ser de humanos o puede ser simplemente una monoblanca agresiva. Vale, a este no lo matamos. Sí, con quemar la casa sí que lo matamos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque yo creo que si hacemos este turno la Guerra de los Dragones Ancianos para matar todas las criaturas pequeñas, Adeline, bueno, es un pequeño problema, pero luego el siguiente turno con quemar la casa volvemos a barrer la mesa. Vamos a recibir bastante daño, pero bueno, una cantidad de daño todavía asumible, sobre todo contra una monoblanca de humanos, parece. Probablemente sea de humanos, ¿eh? Porque esto no es soldado. Aunque lleve Skrull, Skrull suele jugarse en los mazos de humanos. No siempre, pero a veces sí. Y lleva el asedio este de que luego se convierte en el encantamiento que pone contadores más uno, más uno. Bueno, problema, ve nuestra mano. Nos va a elevar el coste del quemar la casa, obviamente. Ah, ¿no? Nos quita, o nos sube el coste del despliegue de Garanajiri. Y mata la invasión. Vale, malas noticias porque además no hemos robado tierra, pero la vamos a encontrar. Vamos a descartarnos esto que es un poquito lento. Voy a descartarme... El dragón no, el dragón no. Yo creo que el dragón... Bueno, sí, podemos descartárnoslo ahora y ya más adelante... Venga, hay que cortar la respiración. Vamos a descartarnos tres cartas. ¿Por qué? Porque encontraremos otras. Al menos quiero encontrar una tierra, ¿eh? Vale, dos tierras... Posiblemente quemar la casa ahora sea la mejor opción, ¿vale? Nos quitamos esa deline. Y fuera. Y bueno, a partir de aquí, las cartas pequeñas las podemos matar en masa. O individualmente. E incluso tenemos un despliegue de Garanajiri que nos puede dar un poquito de ventaja de cartas también. Que no lo vamos a gastar ahora. Esperaremos un poquito. Ahí está la Talia que me da un poquito de miedo hace un rato. Tenemos un dragón 4-4. Vuela a partir de aquí, claro, también es cierto. Vamos con tierra. Posiblemente seguir con este plan no sea mala opción por aprovechar el mana disponible. Matamos su Talia, le hacemos dos daños... El siguiente turno posiblemente nos descartemos simplemente la... Bueno, es que nos interesa llegar a nueve de mana. O cuanto más mana tengamos, más útil es todo en este mazo, ¿no? Cualquier carta. Vale. Invasión de Gobakan. Esta partida está ganada ya. Mira, este es uno de los emparejamientos fáciles de todas maneras. Los mazos así de bichitos con blanco. Los mazos con blanco agresivos son tus emparejamientos más sencillos. El rival no puede hacer mucho. Tú le vas matando todo. Voy a descartar la montaña. Solo la montaña. Y vamos a poner los tokens. ¿Por qué? Porque vamos muy por delante. Vamos muy por delante. Y cuando... O sea, lo dejamos ya en 13. Nuestros tokens al molí también hacen daño. Y tenemos formas de hacer daño adicional. Y tenemos un dragón 4-4 bola el siguiente turno. Uh, el cabrero de errante de EOS que no hace nada. Porque no ha convocado nada. Y lo podemos matar. Vamos a matarlo con esto. Y seguimos atacando. Y la partida está en el bolsillo. Es uno de los emparejamientos fáciles. No puede hacer mucho, ¿vale? Tienes un removal para matar sus criaturas pequeñas. Y luego a largo plazo ventaja de cartas y hechizos masivos que van a pasar por encima del oponente fácilmente, ¿no? Así que no es mucho problema, ¿no? Este tipo de emparejamientos. Los mazos blancos de criaturas deberían ser mazos a los que deberías ganar. Ya sean de encantamientos, monoblancas de humanos, blancas azules de soldados. Llevas un buen surtido contra ellas, ¿no? No vas bien contra todos los mazos agresivos. Las monorred siempre son muy peligrosas y te pueden ganar perfectamente. Pero contra mazos de control con esta versión sí que vas bastante bien. Y me gusta mucho por eso también, ¿no? Bueno, vamos a ver. Jugamos ahora contra Mion37. Que lleva un avatar que me gusta mucho. Porque te mira ahí con esa... Desde arriba, ¿no? Con esa mirada altiva. Desafiante. Y, bueno, bueno. Bueno. Con una tercera tierra estaría mucho más contento, ¿vale? Para poder jugar la Chandra de tercer turno. Porque posiblemente, si es un mazo de criaturas, vayamos a matar su primera criatura y demos continuidad con Chandra. Y además esto nos ayuda a buscar la tercera tierra que necesitamos. O sea que... ¡Uh, rojo! ¡Uh, Kumano! Vale, dos removals. Está genial. Ojo, tenemos que encontrar la tercera montaña, por favor. Y ahí viene el adversario de sienta de sangre que entra con un contador más uno, más uno. La cual matamos y nos descartamos posiblemente la Chandra sea la peor opción. O sea, es un coste seis. Va, fuera. Vamos a ver. ¡Uf! No hemos robado tierra. No hemos robado tierra. Increíble, pero cierto. Es un mazo que lleva 24 tierras. Y hemos robado dos tierras ahí, dos cartas adicionales, pero no ha salido a tierra. Esto es derrota prácticamente de forma automática. Si me espero un turno y robamos tierra, podemos hacer el fin de la hermandad y matar todo. Vale, ahora nos lo ha puesto en bandeja. En respuesta sí, le matamos el grabado de Kumano, dado que así nos roba la carta de la cólera ancestral. Y nosotros sí podemos quitarnos una carta del mazo y buscar otra, ¿no? Como estamos un poquito justitos de jugadas, creo que la Cerse de Oro ahora mismo no es la carta que necesitamos. Ahí está la tierra. Esta chandra es interesante. Posiblemente nos la mate, pero esto pase a aguantar 4. Es que eso en cuanto aguante 4 no podemos con él. Así que... Una pena que tengamos que gastarlo de esta manera. Tenemos en el cementerio 3 cartas. El dragón cuesta, ¿eh? Cuesta juntar 9 cartas en el cementerio. Pero, como decía Monoret, no es un emparajamiento fácil para nosotros porque mete demasiada presión. Fijaos qué robos turno. Ahora juega esto y el siguiente turno la otra. Nosotros ahora sí vamos a jugar la chandra sí o sí porque necesitamos un poco también meter un cebo, ¿no? Que el rival ataque a esta chandra. Y ya el siguiente turno veremos. Quemar la casa y el siguiente turno el asolador. Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Subimos a 4 contadores. Podríamos haber hecho el más 1 de chandra, pero es solamente para cartas rojas. Si sale tierra, falla. El más 1, el segundo más 1 de chandra no es muy bueno. Yo creo que si hubiese sido cualquier carta, esta chandra habría sido realmente mucho, mucho, mucho mejor. A ver si nos ataca a chandra estaría genial porque así nos habría ahorrado bastantes puntos de daño. Montaña e infantería electrostática. Parece una tontería, pero esta infantería electrostática nos hace bastante daño. ¿Por qué? Porque si crece un poquito más de la cuenta, se nos escapa de las manos. Qué pena que no pueda jugar montañas. Si pudiese jugar montaña, ha gastado un ataque y una carta en eso, lo cual no está mal del todo. Vale, esto, esto... Llamadme loco. Llamadme loco si queréis. Pero voy a poner bloqueadores para hacer un fin de la hermandad que barra la mesa y le mate todo. Sea lo que sea lo que haga, ¿vale? Salvo que tuviésemos muy buena suerte y pudiese hacer esto más dos hechizos y llegas a aguantar cuatro. Si se queda aguantando tres, podemos preservar tu total de vidas lo más alto posible. Aquí es crucial, ¿no? Vale, mal, 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 mal. Si lo va a hacer crecer, ¿eh? Buah, buah, buah. Vale, entonces no pasa nada. No pasa nada porque podemos aguantar, ¿eh? Podemos hacer así. Y así. Y el siguiente turno con fin de la hermandad matamos todo porque hacemos un daño más tres, cuatro. Él se va a quedar aquí un poco... Esperemos... Ahí va, que se exilian. No van a hacer el daño extra, ¿verdad? Creo que no va a hacer el daño extra. Voy a volver a hacer un poco aquí un poco el loco. ¿Vale? Sube a cuatro, con lo cual no se muere con el fin de la hermandad. Y creo... Ah, pero le puedo hacer el daño... Vale, sí, está bien. ¿Correcto? Creo que se exilia y no hace el daño por el efecto del grabado de Kumano. Ah, sí, funciona. Menos mal. Guau, la jugada perfecta. Pensé que el token se iba a exiliar por el grabado de Kumano, ¿vale? Y que el token no iba a hacer su daño de morir al ir al cementerio. Parece que por algún efecto de estos de capas o de lo que sea... Vale, rebatir, pagar dos vidas y destreza. Tierra de turno y asolador velidoso. Teníamos en el cementerio siete cartas. Bueno, no pasa nada. No está mal un 4-4 bola que nos da una carta gratis del cementerio. A ver, aleatoria. Rencor volcánico, fin de la hermandad. Da igual la que juguemos. No, es mejor esta. Espero que no nos mate el dragón. Porque va a recibir tres daños. Se va a quedar con uno de vida. Pero sí matamos su bicho sin tener que pagar yo dos vidas. Vale, podríamos llegar a remontar a partir de aquí. Si llevamos un Planeswalker... Vamos a empezar a pegar. Sobre todo habiendo robado esto, podemos matar su siguiente criatura. Ojo que ganamos. Si ganamos esta partida, habría sido la partida soñada. Ojo que a tierra de turno tiene siete. Tiene más tierras que nosotras. Es increíble. Nada, vamos a seguir hacia adelante. Yo diría que si ponemos otro 4-4... Vamos a poner otro 4-4. ¿Por qué? Porque así ganamos un turno antes. Si hacemos el primer capítulo, le haríamos dos daños a él, que también es importante. Si esperamos al segundo capítulo, descartaríamos cartas de la mano y robaríamos cartas. Pero no tengo nada que descartar. Tengo una carta y no me la quiero descartar, además. Y tercer capítulo creo que era la mejor opción. Un 4-4, vuela, bloqueador. Y victoria. Esta no me la esperaba. Se ha puesto muy cruda esta partida desde el principio. Y hemos conseguido ganar. Es lo que decía. Este mazo, la versión de los mazos así con rojo de control que hemos visto estos días. El que más me gusta es este y el que me parece más competitivo. Quizás porque en lugar de irse a lo loco a juntar miles de manadas para poder jugar artefactos de costes altísimos, va más al grano. Dice, venga, juguemos las mejores cartas, que son el dragón este, la chandra, y no nos compliquemos. No hace falta jugar hechizos de coste 9 para que el mazo funcione. Bueno, juguemos una última partida en la cual sale el oponente. No tenemos ninguna respuesta rápida a sus posibles amenazas, así que vamos a hacer mulligan. Es una mano muy lenta. Y esta mano es igual que la anterior, pero al menos tiene un remueval de coste 3, así que nos la vamos a quedar. Había que darme la carta de coste 9, que va a ser muy difícil que juguemos. Y bueno, a ver si con esto, si sale rápido, pudiésemos aguantar. Y si no sale rápido, pues mira, mejor. Sería lo suyo, ¿no? Que no saliese rápido. Vale, montaña, lo cual indica que va a salir rápido casi seguro. Y de hecho sale ya atacando el primer turno. Así que empezamos a perder vidas rápidamente. Vamos a ver si con el fin de la hermandad de tercer turno, pues es suficiente para no perder demasiadas vidas antes. Y bueno, segundo turno. Al menos no ha jugado criatura con prisa. ¡Uh! Ni tierra. ¡Ojo, eh! Vale, volvemos a pillar otros 2 daños más. Este turno como mínimo. Hacemos fin de la hermandad. Este turno, vale, es un buen fin de la hermandad, la verdad. Bajamos a 14 de vida. El rival sigue atascado en la tierra. Estas cosas que hacen las manos reds, ¿no? Que se quedan manos de una tierra. ¿Por qué? Porque tienen muchos hechizos de coste 1 en mano. Y si roban la segunda tierra ya les da para hacer absolutamente todo lo que tienen, ¿no? Pollito del Fénix, el cual mataremos ahora con la guerra de los dragones ancianos. Parece lo más inteligente. Bajamos, sigue en una tierra el rival. Nosotros todavía tenemos bastante vida. Vale, 12. Pero ¿cuántas cartas de coste 1 nos ha jugado? Ya todas. Vale, bien. Podemos descartarnos cosas. De todo esto, ¿qué me querría yo descartar? ¿Una Chandra? ¿Seguro? Quizás el quemar la casa, dado que combina mal con Chandra. Bueno, y el fin de la hermandad también combina mal con Chandra. Voy a descartarme 3 cartas. Es que robamos 3, llenamos el cementerio y luego el dragón se hace mucho mejor. Muy bien, 3 montañas. Justo lo que quería robar. Justo lo que necesitábamos. Vale, a ver si le tira algo o algún ataque a la Chandra o algo y nos da algunas viditas esta Chandra. Por cierto, tiene 3 fichas de sangre que podríamos haberle roto con el fin de la hermandad. ¿Vale? También eso habría sido una posibilidad. Bueno, siguiente turno ya con 6 de maná. Podemos hacer el asolador validoso. Y posiblemente... Uy, segundo tira para el rival, ¿eh? Por cierto, ¿qué ha jugado? Ah, se ha descartado con la ficha de sangre un Skui. Yo creo que ya esta partida... Esta partida no deberíamos contarla mucho porque la tenemos prácticamente en el bolsillo. Vamos a hacer el más 1 one more time. Y ponemos 2, 4, 4 voladores. Tenemos en el cementerio solamente 5 cartas. Pero son suficientes para al menos disparar una vez la habilidad del dragón. Ya sabéis que tienes que tener 3 cartas obligatoriamente en el cementerio. Si no, no hace nada. Pues sabéis que... Los tokens están bien. Y además hoy atacamos. O sea, está bien. Estaba bien ese de quemar la casa y poner 3 tokens. Bueno, esta partida... Es una de esas partidas. A ver, no es que no podamos contarla porque los mazos monored funcionan así. O sea, a una montaña y si te robas la segunda arrasas. Y con una sola montaña saben que pueden funcionar. Que de hecho es lo que ha pasado. No estamos tan lejos de que nos maten. Nos quedan 9 de vida. Lo que pasa es que pegamos 4 y 4, 8 y 3, 11. Y 1, 2, 0. Lo dejamos a 1. Si muere un token, pierde la partida ya el rival, ¿no? Guerra mecanizada. No está mal. Y... No tenemos... Sí tenemos letal. Atacamos con todo. A ver si no bloquea. Y nos matamos un token a nosotros mismos. Bueno, pues esta partida bastante fácil y rápida. O sea, que sí la podemos contar. Como os decía. Mato un token. ¿Estás seguro de hacerte un daño a un token tuyo? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si con ello ganamos la partida. Esa sería la idea. Así que, bueno. Pues bien. Buena partida contra esta monored. Él se quedó atascado. Pero ha salido él. Ha salido muy rápido. Y, bueno. Ha tenido toda la ventaja todo el rato. Así que, bueno. No ha estado mal del toro. Nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!